¿Qué es Out of Space? Es un juego multijugador cooperativo de estrategia sobre la convivencia en el espacio con tus compañeros de cuarto. Tienes que producir recursos, encargarte de la plaga de alienígenas letales, mejorar los accesorios y construir tu casa espacial sostenible. Vivir con compañeros nunca es fácil. En pocas palabras, Out of Space es un juego muy recomendable, un juego básicamente cooperativo. Se puede jugar solo, se puede jugar en local y se puede jugar online. Puedes hacer también una partida pública si no tienes amigos que suele pasar. Y a pesar de que se puede jugar una persona sola es recomendable, con más gente. Pueden jugar hasta cuatro personas. Está principalmente pensado para jugar con mando. Los gráficos del juego son muy buenos. La finalidad es limpiar la casa y sus mecánicas son muy sencillas. Eres un personaje con cabeza de animal que se va a vivir a un piso espacial con más compañeros compañeras, que son otros jugadores hasta cuatro. Y tienen que limpiar la casa. La casa está invadida por unos alienígenas. Hay de diferentes clases cada cual pues más complicado que te van a ir ensuciando las habitaciones, te las van a ir destrozando y tienes que impedir que eso suceda y limpiar las que ya están sucias. Vas abriendo cuartos porque está completamente invadida, digamos. El juego termina cuando consigues limpiar todo el piso y colocas las baterías que son las que dan electricidad, digamos, a los cuartos y mantienen las puertas abiertas. En el momento en el que pones la última batería del piso, digamos que te has pasado esta parte, ¿no? Esta partida. Digamos que hay diferentes dificultades principalmente el tamaño del piso. Está el pequeño, el miliano y el grande. Y bueno, se le añaden dificultades conforme vas jugando. Vas consiguiendo nuevos enemigos, nuevos alienígenas que te dificultan más el hecho de limpiar la casa. Tienen desafíos semanales. El juego puede ser más o menos estresante. Es un juego muy colorido, pero sobre todo es muy divertido. Out of Space es un juego muy, muy recomendado. Os lo recomiendo muchísimo si tenéis la oportunidad de poder jugarlo y tenéis gente con la que jugar. Os lo recomiendo 100%. Muchas gracias y espero que os haya servido esta review.